Hola, en este video vamos a hablar de una nueva manera de alimentar a un bebé con un biberón. Este método permite que los bebés puedan controlar el flujo de la leche. Hay muchos beneficios de esta técnica. Primero, los bebés son menos propensos a desarrollar una preferencia por el biberón. También ayuda a minimizar el desperdicio de la leche y ayuda a que el bebé no sea sobrealimentado. Un buen ejemplo de esto es cuando almorzamos con un amigo. Comemos cuando platicamos y comemos más lentamente. Y al fin nos encontramos satisfechos sin haber terminado toda la comida. Por el contrario, cuando nos apresuramos durante una comida, comemos demasiado y nos sentimos incómodamente llenos después. Cuando haces esta técnica, vas a empezar con el bebé en una posición erguida y cómoda. Vas a estimular el labio superior con el biberón. Cuando el bebé abra la boca, ponga el biberón adentro. Tente mantener el biberón en una posición horizontal para que el bebé no traiga demasiada leche. Si hay una preocupación que el bebé tome demasiada leche, puede ser ruptar el bebé después. El bebé comenzará a mamar. Fíjate en el ritmo de mamar, tragar y pausar. Si el bebé está tomando mucho sin pausar, inclina el biberón de la boca para que el bebé pueda descansar y respirar. En el momento que el bebé empieza a mamar otra vez, ponga el biberón adentro y el bebé continuará a comer. Repite este proceso cuantas veces sea necesario. En algún momento el bebé dejará de mamar. Esto significa que el bebé está satisfecho y puedes terminar la comida. A veces queremos que el bebé tome toda la leche que queda en el biberón. Pero es importante respetar los señales del bebé que está satisfecho. Esperamos que este video te ayude con el cuidado de los niños en tu hogar.